Estás entrando en la dimensión de... Estás entrando en la dimensión de... DJ Leomar José Un creado para diferenciar Entre los demás Entre los demás Ok, empezamos Destapa tu anisito Ponle limón Y mucho hielo Y disfruta este mix Malandrito Somos La conexión musical Three Connections Así la la menor Ustedes activos Y yo Ready Aníbal González El manager Number one Como técnico DJ Marco El maestro del B Rompiendo todos los pronósticos Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo que puedo hacer No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Mezclas sincronizadas A cargo de Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Enseñador gráfico DJ Yo soy David Yo soy para ella Un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa es La pasión hecha mujer La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Concediendo al paso Este amor desenfrenado Yo es Ella es Ella es Mi vida Por siempre Me amaré ¿Te gustó eso? Ahora escucha esto ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? Escúchala Malandrito ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? DJ Leomar José ¿Quién va a declararse Libre de pecado? El Dinámico De Guayana Sé no haber causado Nunca ningún mal ¿Quién a medianoche No se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer A llorar Yo también Cometí tantos errores Tantas veces He tenido que sufrir Esperando ver llegar Tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho A ser feliz Yo tengo derecho A ser feliz Yo, yo tengo derecho A ser feliz Tengo derecho A ser feliz Suéltala Triconexion Cuánto he esperado Este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Lo que has vivido Sé también Por qué has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Como yo Yo sé bien Lo que me dices Aunque a veces No me hablas Yo sé bien Lo que tú sientes Aunque nunca Lo compartas Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Este cargado Yo he sido Tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Y nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Como yo Three Connection La conexión musical Me has vuelto Me has vuelto a llamar Y como un niño Emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar ¿Cómo me van? Mis preguntas Si he cambiado Si hubieras Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Con tu de yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante Para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Están tan pulga a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Suéltasela, DJ Para que vean rostro ¿Quién controla? DJ Leomar José Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado Y te han negado hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y de redir Vieron deseos que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser siempre te vas Después que a todo Cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y de redir Vieron deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser siempre te vas Ya tu ser siempre te vas Ya tu ser siempre te vas Y de redir Y de redir Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor No van a ser que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas Con romper esas cadenas Y es que azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me he encontrado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida Pero mal que a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchó Ay me dolía Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida te prometo adorarte Mi dulzura Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Son el que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Saludos a los panas míos Luis Figueroa Jesús Bolívar Emmanuel Melvin Muñoz Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Más música Y menos Habladera de paja Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto Antídoto En tu enfermedad Ah Tú No podrás arrancarme De ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que así te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus vivios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente que te haga mía Gota a gota sensualmente Y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tu tienes frío DJ Leomar José Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras El pena De seguir pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si ayer Te pudo hacer Sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Aquí estoy Esperando el decidir De tu mente Que atormenta Tu sentir Tengo miedo Tengo miedo De escuchar Tu aclaración Y a la vez Sé que quieres Tú mi amor Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si ayer Si ayer Te pudo hacer Sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Te daré Mis momentos De ternura Y el placer Será todo Dulzura Y no habrá Quien pueda Separarnos De amar Pues los dos Tendremos La felicidad Pero no No te voy A defraudar Un espectáculo Solo Para La gracia Sufrir Solo me deja Solo Sin decir Por qué Sin explicación Vuelves como La tarde Vuelves de mi lado Sin decir adiós Callas como El silencio Como calla Mi alma Cuando tú te vas Y me reprima Mi propio fracaso Cada sonrisa Me cuesta Un pedazo Cada mirada Es lo mismo Y no hay O como Decir Que en mi pecho Está escrito Tu nombre Que una gran llama Me quema Y me quema Que tú eres La que te alejas Como un eco Sin fin Y me quedo pensando En mi soledad Y me asco De las cosas Que me hablan De ti Que hacen recordar Que aún Estás en mí Y me paso Las horas Mirando el reloj Y me paso Los días Buscando El control De mi vida Que eres tú Mi amor De mi vida Que eres tú Mi amor Lamento saber Que se derrumba El sueño De amarnos Para siempre No quiero saber Que fue mi culpa Tal vez No puedo decir Fue culpa tuya Eso suena criminal Busco la posibilidad Y con este amor Luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor Hoy contamina Podemos liberar Este amor De pena y dolor Hasta curar Sus heridas Podemos encontrar Más allá Un lucero brillar Que nos alegre La vida Con esa canción Pido una tregua Que vestida de blanco Hasta tu puerta Se va Mojada con lágrimas De mi corazón Cuanto ha llorado De nuevo Tu amor Busco la posibilidad Y con este amor Luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor Hoy contamina Podemos liberar Este amor De pena y dolor Hasta curar Sus heridas Podemos encontrar Más allá Un lucero brillar Que nos alegre La vida Podemos salvar Este amor Este amor Seguro que sí Y aseguro que podemos Buscando posibilidades Y rescatando Los detalles Que nos unieron Podemos salvar Este amor Este amor Definitivamente Seguro que podemos Rebonando los errores Cometidos Para enamorarnos De nuevo Podemos salvar Este amor Este amor Y ganarle a la rutina Y aseguro que podemos Que hoy nuestro amor Tanta vida Nuevas cosas Inventemos Podemos salvar Este amor Este amor Y aseguro que sí Seguro que podemos Tantas cosas No he vivido Junto a ti Vivir sin ellas No puedo Podemos salvar Este amor Podemos salvar Y sacar de nuestras vidas Podemos salvar Este amor Podemos A todo aquel Que nos pidió Podemos Tienes que estar convencida Podemos Que los primeros Somos tu y yo Podemos salvar Este amor Podemos Las experiencias Y vidas Podemos Salvar Este amor Podemos Maduraron Nuestro amor Tito Mori Tito Mori Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau Chau ¡Gracias!